Música Música Dar las gracias a las 37 secciones del país al Comité Ejecutivo Nacional por permitirnos el día de hoy hacer este evento como lo marca la Autoridad Sanitaria. Música Música Los trabajadores del Seguro Social han defendido con gallardía la vida de millones de compatriotas. El compromiso de los trabajadores es engrandecer el legado del Seguro Social en el progreso de nuestro país. Un orgullo haber celebrado nuestro 59º Congreso Nacional Ordinario con éxito y con una serie de beneficios alcanzados en favor de nuestros agremiantes. Lo que sigue es reconstruir este gran país, el país donde nacimos, el país donde vivimos. Es tiempo de enriquecernos con lo que sí tenemos, la vida, la salud, la familia, la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. La suma del esfuerzo, de la tenacidad, de la convicción de cada uno de nosotros tiene que desembocar en un mejor mañana para todos. Cuando otros pensaron de manera egoísta y se cerraron, el Seguro Social abrió sus puertas, creció y fue, sin lugar a dudas, la institución que ha llevado la carga más pesada, la que sacó la casta y que ha contribuido más a que la nación salga de la ley. No tengo duda, el INSEE es tan fuerte como lo sea fuerte su sindicato. Música Música